Era por esto que la élite porteña se negaba a compartir los ingresos de las rentas aduaneras. El tema central de la batalla entre unitarios y federales será el manejo del puerto y la aduana en forma exclusiva e injusta por parte de Buenos Aires. Sin embargo, hay una característica que compartían unitarios y federales. Los dos bandos intentaban imponer sus ideas por medio de la violencia. Los enfrentamientos comenzaron en el año 1820 y terminaron en 1852. En nombre de unitarios y federales se libraron 41 batallas a lo largo de toda la Argentina que dejaron como saldo la muerte de miles de soldados y civiles en una guerra que parecía interminable. Después de un largo periodo marcado por la lucha, en 1853, hubo un final parcial cuando se sancionó la Constitución Nacional que definió legítimamente el sistema federal de gobierno. Pero este enfrentamiento tomó otras formas desde lo económico y desde lo cultural, extendiéndose de alguna manera hasta hoy. A pesar de que hace muchos años nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal, el hecho de que el poder central haya estado siempre ubicado en Buenos Aires ha producido un desarrollo del país como un embudo que desemboca en la metrópolis. Hoy, la defensa por un país federal se realiza de otra forma y en otros lugares. Como ciudadanos argentinos, la mejor defensa a la igualdad es el respeto y el amor por nuestra tierra. Desde la árida puna hasta la fría Patagonia, desde el verde litoral hasta la extensa pampa, porque en definitiva, todos somos argentinos. Hechos por nosotros. Cortos de más acá y de más allá. Cortos de más acá y de más allá. Somos un grupo de estudiantes que a suerte nos queremos presentar y verán que en un minuto muchas cosas se dirán. Tenemos un reclamo que no sé si va a gustar pero igual en sus cabezas se los vamos a grabar. Presten atención, no nos crean ignorantes. Si esto sigue así, se quedan sin estudiantes. Señores profesores, los queremos evaluar con castigo y excursión para los que enseñan mal. Si tú eres profesor, sé que no te va a gustar pero acepta la verdad a quien quieres engañar. Materia recopada.